Bienvenidos a esta quinta clase de Figma para no diseñadores de esta clase vamos a ver Atomic Design y componentes. Tenemos por un lado la parte teórica que va a ser Design System, Atomic Design, algunos tips extras y después tenemos componentes y plugins que va a ser un tema bastante extenso. Van a notar que por ahí la teoría ampliada es un poquito más cortita que las demás pero porque es contenido muy pesado y la idea es no marear tanto porque es algo más complejo de lo que venimos viendo. Bien, arrancamos, ¿están listos? ¡Hola Travis! Nos ponen re contentas cuando ya reconocemos los nombres, es como que son nuestros amigos, convivimos ya. Bien, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver sobre Atomic Design, pero antes de ver Atomic Design tenemos que ver algunos conceptos previos en los que nos basamos en un artículo de Alex Martí, que lo pueden entrar desde el artículo de la teoría ampliada cuando se lo pasamos al final de la clase, donde aplica como un paralelismo que está muy bueno para explicar estos conceptos. A nosotras nos gusta mucho llevar todo a ejemplos cotidianos para bajar la idea. Entonces la idea es empezar un poquito por lo que es Design System porque es la base de todo. Es como entendamos primero que es Design System para después pasar a Atomic Design. Design System básicamente es un sistema de diseño que va a estar compuesto por muchos componentes, que después nosotros podemos reutilizar en diferentes instancias para generar diferentes combinaciones. Entonces de esta manera podemos diseñar mucho más rápido y escalar un diseño que sea escalable, ¿sí? Y versátil. Entonces nos podemos mover con mayor tranquilidad, con más consistencias, con algo coherente. Y es acá donde entra en juego lo que es Atomic Design. Ya que el Atomic Design nos va a ayudar, Atomic Design es una metodología que nos va a ayudar a crear nuestro Design System de una manera súper eficiente y de manera sólida, contundente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de Design System y Atomic Design. El ejemplo que da el autor es sobre los bloques de Lego. Que había un artículo donde se comprueba que con las piezas de Lego de 4x2 se pueden crear hasta 915.103.765 combinaciones diferentes. Lo importante no es el Design System en sí, sino todas las combinaciones que podemos hacer. No es importante todos los bloquecitos, sino la versatilidad que nos da a la hora de crear. Imagínense lo que podemos lograr con un pack de Lego donde tenemos un montón de colores y formas. Tenemos una infinidad de objetos a crear. Entonces lo importante no es el Design System en sí, sino toda la versatilidad que nos brinda para poder aplicar nuestro diseño. Es decir, bueno, voy a agarrar esto de acá, esto de acá y voy a crear tal cosa. Esto nos permite que sea un proyecto escalable, ya que si reutilizamos los componentes que creamos podemos ir creando nuevas combinaciones. Después nos va a brindar consistencia porque a veces, por más de que queremos repetir siempre lo mismo, quizás le pifiamos en algo. Le pifiamos en el tamaño de la tipografía, en el color, en la variable. Entonces el Design System, el tener mis componentes armados como mi cajita de herramientas, va a ayudar a que mantenga una coherencia a lo largo de todo mi diseño. Por otro lado, hace que nos brinde eficacia, va a ser que sea más rápido, más simple, más eficiente. Vamos a hacer todo mucho más ligero y sin por ahí gastar carga cognitiva en pensar cómo resolver algo porque ya está resuelto desde antes. Y otra que está bueno hacer un trabajo en equipo donde, por ejemplo, todos aportan el, por ejemplo, de tener otros compañeros en un equipo de trabajo y aportar entre todos en crear este Design System para que cubra las necesidades de todos y ver de diferentes perspectivas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy simple para entender más o menos qué es un Design System. Lo vamos a ver por arriba, pero para que se entienda básicamente qué es. Esto es Material Design que es de Google, Android, donde nos brinda todo el material necesario para que nosotros podamos crear nuestras piezas. Acá hay una introducción. Después acá tenemos los estilos y vemos que hay ciertas normas pautadas donde nosotros vamos a poder crear diferentes cuestiones. Ah, mira qué bien que me lo usa. Vamos a hacer más fácil. Vamos a abrirlo desde acá. Material Design lo que hace es un kit, un Design Kit, donde nos brinda todas las alternativas para que nosotros podamos diseñar. Entonces, tenemos tipografía, color, ¿sí? Y después tenemos los componentes donde nosotros ingresamos y tenemos, por ejemplo, los botones, tenemos las cards. Entonces, decimos, bueno, necesito crear un carrusel o sea y yo voy tomando de estos elementos y voy creando todo porque ya está creado desde un inicio. Entonces, no es necesario que yo esté pensando, ¿sí? Más o menos para darle bajada a esta idea de Design System. Es como si nos damos otro ejemplo, es como mi caja de herramientas donde yo voy a tomar todos mis elementos para ir construyendo. O una mise en place, es cuando se hace en cocina, que se preparan todos los... Milpre. No, mise en place, creo que es. Que, por ejemplo, tenés toda la frutillita cortada, todo el durazno, la crema por acá, el bizcochuelo. Bueno, lo más como el pre, pero lo otro. Cortar la comidita para toda la semana y tenés... Bueno, otro ejemplo. Entonces, uno ya está tranquilo y se olvida. Entonces, acá es donde entra en juego lo que es Atomic Design. Atomic Design, también conocido como diseño atómico, es una metodología que fue creada por Brad Frost, donde explica cómo crear un Design System a través de esta metodología que es un modelo mental. Él lo que hace básicamente es bajar, hace como un análisis del diseño web, cómo era el desarrollar sistemas de diseño y demás, y fue pensando desde el lado de la química, haciendo un paralelismo para optimizar todo este laburito, ¿no? Este es Brad Frost, donde a través de un buen Atomic Design podemos crear un Design System, ¿sí? Se inspira en la química para poder trabajar en las páginas webs y es donde acá hace una bajada de... Acá hay, por ejemplo, un ejemplo de una tabla periódica de HTML donde se van fragmentando todos los elementos. Brad lo que hace es decir, bueno, perfecto, vamos a descomponer la web en un conjunto de elementos atómicos, ¿sí? Desde lo más, desde la unidad mínima y vamos escalando en base a eso. Él lo que hace es inspirarse en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el diseño industrial también utiliza esta manera, la arquitectura... O mismo ahora que el ejemplo que dimos para la cocina, listo, preparé todos mis ingredientes y sé que combinando algunos se puede hacer una cosa, combinando otros otra, y eso está bueno para tenerlo en cuenta para todo tipo de trabajo. Sí, como una metodología de decir, bueno, tengo elementos básicos que los uno, los sigo uniendo, los sigo uniendo, entonces se basa en esto de la química para llevarlo a otras cuestiones donde por ahí lo vinculaban, ¿no? Que era el diseño web y demás. Entonces, el diseño atómico aparece como una metodología para facilitar la creación del diseño de las interfaces de una manera más jerárquica, ¿sí? Como de categorías compuestas por cinco etapas. Esto que nosotras decimos cinco etapas no quiere decir que es algo lineal. Casi nada es lineal en diseño. Uno va, vuelve, va, vuelve, itera todo el tiempo, porque es así. Es la vida misma. Entonces, tenemos por un lado, tenemos dividido estas cinco etapas en átomos, moléculas, organismos, templates y páginas, ¿sí? Vamos a arrancar desde lo más básico de la unidad mínima, que es el átomo. El átomo tiene un papel súper importante en todo este tema porque es la unidad mínima. No se puede dividir más al átomo, ¿sí? Si no perdería la función. Va a ser como el bloque de construcción básico donde va a componer diferentes piezas. Esto, si lo llevamos, vamos a estar dando ejemplos de diseño UI, que es diseño de interfaz de usuario, por ahí diseño de aplicaciones y diseño web, pero se pueden llevar a otras cosas, ¿sí? Lo llevamos a este ejemplo porque es en lo que se basa, pero lo pueden, pueden hacer un paralelismo con un montón de otras cosas que tengan que ver con ustedes, por ejemplo, posteos, todo. Branding, en nuestro caso, por ejemplo. Branding, de todo, ¿sí? No, no tienen que llevarlo solamente a esto. Por ejemplo, un átomo llevado a diseño de interfaz de usuario es etiqueta de formularios, botones, entradas, ¿sí? Como se ve acá. Después tenemos las moléculas, que las moléculas lo que hace es unirse con los átomos. Se unen los átomos y crean una molécula. Entonces, ahora tiene un propósito particular. Ahora sí, esto funciona como una unidad. Se destacan las moléculas dentro de los otros elementos porque es un componente que es portátil, que se puede reutilizar muchas veces y que es súper simple. Acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo de acá que es un buscador, ¿sí? Y ahora ya venimos a organismos, que los organismos ya es más complejo. Une lo que es átomo, pueden ser varios átomos y o moléculas y o otro organismo, ¿sí? Entonces, de esta manera se van creando ya piezas más complejas, como que vamos escalando de nivel de dificultad. Entonces, podemos a través de un organismo, por ejemplo, crear diferentes secciones de una interfaz. Interfaz, a veces nosotros le decimos a lo que es, por ejemplo, lo que vemos, ¿sí? Lo que, por ejemplo, acá nuestra interfaz es este PPT. Uno de los ejemplos que da este autor, que es lo que estamos viendo acá, es el encabezado de un sitio, ¿no? Que es una sección que es aparte de lo que se ve, una sección independiente de la interfaz. Entonces, cuenta con un montón de de grupitos, donde vemos, por ejemplo, acá hay un logo, acá hay un buscador, acá hay categorías, ¿sí? Y si lo llevamos a un ejemplo común, podemos ver este de mercado libre, ¿sí? Que aquí tenemos el logo, ubicación, carrito de compra, ¿sí? Es como que hay muchos grupitos. Después tenemos las plantillas. Esto es todo a nivel teórico, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Después, esto nos da una base para ir construyendo nuestros sistemas de diseño, pero no tiene que decir que se lo tienen que aprender ya. Como siempre decimos, le dejamos la teoría ampliada y después de un tiempo se va aprendiendo todo esto. Entonces, vimos átomos, moléculas y organismo. Ahora pasamos a los templates o plantillas, que esto lo que nos va a ayudar es a crear una, a construir una estructura, ¿sí? Es como una estructura donde vamos a saber dónde más o menos ubicar nuestros elementos de diseño, cómo van a ser las jerarquías, dónde vamos a colocar nuestros componentes, cómo vamos a articular nuestro contenido de diseño para ver si se destaca, si no se destaca, ver cómo se van a demostrar estos elementos, ¿sí? Y después, por último, tenemos las páginas. Que acá lo que sucede es que es la etapa más concreta del diseño porque es ya cómo se muestra el contenido real con la que va a interactuar nuestra persona usuaria. Acá es donde nosotros vamos a iterar y vamos a darnos cuenta que tan bien funciona el diseño. Exacto, como dice Travis, es como un wireframe, es el esqueleto, el template. En cambio, la página ya es donde le dotamos de personalidad. Le damos el... Ya ponemos textos reales, ya ponemos imágenes reales. En cambio, en el anterior, es solamente plantear. Es como cuando hablábamos en tipografía de textos y brillas, que usaban la brillas para ubicar los textos primero y listo. Era como algo invisible simplemente para ordenar el contenido. Esto es lo mismo. Las plantillas sirven para ordenar el contenido. Ya en las páginas ya tenemos el contenido real planteado sin texto falso porque muchas veces usan texto falso como para ir viendo más o menos. No se debe usar, pero... No, no se hace. Pero para zafar en el momento se usa. Claro. Tan conocido como Loren Ipsum. Entonces, acá ya cuando pasamos del template a la página ya vemos contenido real. Es donde ya ponemos formas, colores, vamos a ver si queda todo coherente, unificado y funcional. Es importante que haya variaciones de diseño, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar trabajando con un repositorio de elementos de componentes, pero podemos crear variaciones para que esto no se torne monótono. Obvio que sea mínimo para que sea un diseño coherente. Como en todo, hay que agregar un ritmo. Quizás en algunas instancias varíen un poco para darle más dinámica al contenido y por ahí darle como una impronta diferente a lo que se viene viendo, ¿sí? Eso obviamente se va adaptando y demás. Vamos a hacer un repaso que ahí veo algunas preguntitas. Veo medio de reojo. Vamos a llevarlo a un ejemplo básico que da este chico, Marty, en su, Alex Marty, en su artículo, donde compara los elementos de las etapas del Atomic Design con Lego, ¿sí? Entonces tenemos, la unidad mínima es el Lego, el bloque individual. No se puede dividir, es único, ¿sí? No se puede dividir porque si no pierde funcionalidad. Si yo lo rompo, lo divido, no me va a encastrar con otras cosas porque ya no funciona. Las moléculas son varios átomos, o sea, bloquecitos del Lego unidos que pueden formar paredes, por ejemplo, ¿no? Donde voy generando algo más sólido. Acá abajo pueden ver otro ejemplo, ¿no? Esto es más, por ahí más complejo, pero tenemos una imagen, bloques de textos, un botón. Se pueden juntar varios átomos. Los átomos, obviamente, que hay diferentes. Por ejemplo, puede ser un ícono, puede ser un botón, puede ser un buscador, ¿sí? Después tenemos organismos que lo que va a suceder, como habíamos hablado, se suman átomos y o moléculas y o otros organismos. Entonces podemos pensarlo como que esas paredes y bloques individuales lo vamos uniendo un poquito más para crear una habitación, ¿sí? La habitación sería el organismo y puedo generar más habitaciones para crear una casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces creamos una casa a través de todo este rejunte. Tenemos la plantilla que es como la estructura de mi barrio que voy diciendo, bueno, voy a ubicar, por ejemplo, algo acá, otra cosa acá, ¿sí? Otra cosa acá y voy a armar mi jerarquía. Y por último, le doy toda esa impronta visual. Fíjense acá cómo cambia esto a esto, ¿sí? Que tenemos texto real, no se usa el lore nipsu, no va de la mano con IBEX Writing, pero sí hay situaciones en donde se usa. Y bueno, acá está el contenido aplicado real, ¿sí? Súper pulido. Entonces, haciendo un resumen, un cierre de todo esto, Atomic Design es una metodología que nos va a ayudar a cambiar entre lo abstracto y lo concreto, porque voy a poder moverme de un lado para el otro. Movernos entre diferentes contextos, vamos a poder crear diferentes secciones con los mismos componentes y que el diseño va a influir en todo, ¿sí? Va a influir en cada uno de nuestros elementos, desde el átomo hasta el fin de los fines, ¿no? Que es la página. Entonces, vamos a poder bailar entre contextos diferentes porque vamos a tener como un repertorio que vamos a tener esa flexibilidad para decir, bueno, yo ya tengo todo creado, por ejemplo. En mi trabajo sé que el componente que más se utiliza es una card. Entonces, estoy creando diferentes opciones de card en diferentes tamaños y todo para decir, bueno, yo ahora me siento a construir y nada más. Y es replicar, replicar, replicar. Y eso me ahorra un montón de tiempo. Te mata la cabeza hacerlo en un inicio, pero después ya estás más tranquilo. Si hablamos de que el diseño atómico considera que por ahí la estructura, el esqueleto o Y-frame, hablando en como estructura alámbrica, es la traducción que es donde nosotros bocetamos así con líneas, cuadrados, rectángulos. Como las plantillas que vimos recién. Exactamente. Entonces, ahí después, cuando llegamos a la página, le tiramos el contenido real. El diseño, la base del Atomic Design es la modularidad, ¿sí? De decir, tengo módulos diferentes que los voy agrupando y los voy poniendo uno encima del otro y demás. Ahora todo esto lo vamos a ver con ejemplos básicos para terminar de bajar la idea, ¿sí? Acá vamos con la parte teórica y después vamos a ver por ahí cómo se va aumentando de niveles. ¿Vienen bien? ¿Venimos bien? ¿Hay alguna consulta? Si hay alguna consulta, la vamos resolviendo. Y si no, los vamos a dejar con musiquita. Amor, ¿no? Ay, yo también. Están de los 90 que hoy. ¿Hay alguna consulta, algo que nos haya entendido? Igual quédense tranquilos que ahora cuando vamos a Figma, lo vamos a ver y vamos a practicar. ¿El texto dentro de un botón puede ser un átomo y la caja otro átomo? No porque el botón no sería funcional si separamos todo eso. El botón está compuesto por la caja y el texto. Si separamos uno del otro, ya el botón no funciona. Es lo mismo del ejemplo que decía recién con el ego. Si yo al ego lo parto, seguro no me encaje con otras cosas o ya no funciona. ¿Sí? Es la unidad mínima el botón. Puedo tener textos por un lado y bloques por el otro, pero no van a tener la función de botón cuando yo lo una, ¿sí? Sino que el botón representa toda esa funcionalidad. Bien, perfecto. Los vamos a dejar entonces con música y en cinco minutitos volvemos, ¿sí? Estamos poniendo descanso para no colapsarlos. Bien, en un ratito volvemos entonces. Hola, ¿cómo va? Volvimos. ¿Podrían descansar algo? Bien, ahora sí, vamos a lo que nos gusta, lo que todos somos muy manijas, a Figma. Y vamos a llevar a cabo todo esto que vimos de Atomic Design y de componentes al diseño de componentes. Bien, los componentes nos van a ayudar en nuestro proceso de diseño porque nos van a permitir partir de la parte más pequeña de un sistema, como decíamos, de un átomo, para que se pueda reutilizar y crear nuevas composiciones, nuevas acciones, ¿sí? Entonces, de esta manera evitamos estar repitiendo todo el tiempo lo mismo y nos ahorra tiempo. Y además de que nos ayuda a tener todo consistente porque siempre por ahí se le pifian algo. Por ejemplo, tenemos una aplicación que tenemos una lista donde ordena todo por filas. Si creamos un componente, vemos acá que, por ejemplo, tenemos un componente que lo podemos pensar como un átomo, después se va uniendo y forma una molécula, después eso se une, se une, se crea un organismo, ¿sí? Entonces vemos cómo vamos creando ciertas cuestiones donde, por ejemplo, acá tenemos un componente y las cuestiones que se van cambiando, las configuraciones que se va haciendo, va repercutiendo en todo. Entonces, de esta manera con los componentes nos olvidamos, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, cree este ícono. Uy, le erré el ícono, está re mal compensado los espacios, le tengo que cambiar esto, esto y esto. Bueno, vamos al componente principal y se cambian todas sus instancias, ¿sí? Fíjense como este ejemplo de acá, donde van cambiando algunas cositas y cambia el resto. Igual ahora lo vamos a dar bien. La idea de los componentes de Figma es que sean fáciles de aprender. Ahora vamos a ver, como siempre decimos, todo nuestro curso está basado en la fuente oficial de Figma, del blog y de algunos escritores que trabajan en Figma para traducimos todos esos documentos y los traemos acá, ¿no? Entonces tenemos desde la base principal de todo, ¿no? De Figma. Entonces son muy fáciles de aprender, pero igual vamos a hacer un repaso. Son muy potentes porque lo podemos usar en un montón de cosas. Hay cosas básicas y cosas que son ya un nivel intermedio, un nivel avanzado, ¿sí? Los componentes hoy vamos a aprender una parte básica y algo un poquitito más complejo, pero tiene un montón de posibilidades. Es un abanico enorme para trabajar. Y más que nada, para que se entienda esto de Atomic, que se pueda replicar, no sé si agarras tiempo, trabajo y desarrollo, tendrás que tener que hacer de nuevo lo mismo y va por ese lado. No vamos a hacer algo muy, muy avanzado por el momento. No, la idea es de poder hacer que todos entiendan y que tengamos todo el mismo nivel y después vamos a seguir avanzando, ¿sí? Como hicimos con todo. Y son súper flexibles porque van a durar durante todo nuestro proceso de diseño. Lo creamos desde un principio, pues sabemos que donde cambiamos algo se cambia en el resto de las instancias. Bueno, vamos a practicar un poco. Acá es donde pedimos paciencia, somos humanas y esto esté bien vivo, así que hay algunas cositas que por ahí quizás puedan llegar a fallar. Bueno, veamos desde lo más básico, cómo crear un componente. Nosotros, como bien sabemos y vimos en la clase 1 de este curso, que tenemos las herramientas contextuales. Estas van a cambiar según lo que yo tenga seleccionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá selecciono mi elemento, que es un frame de un ícono y tengo la opción de crear un componente. Esto vamos a ver que se va a cambiar. Fíjense que yo cuando lo tenía normal estaba con estas líneas de acá. Esperen que sacó el cuadriculado de fondo. Que esto está celeste y cuando creo el componente, pum, aparece en violeta, ¿sí? Y acá vemos que tengo este rombito. Recuerden que siempre lo que está acá en las capas del lado de izquierdo podemos visualizar qué elemento es. Ahora, fíjense que si yo duplico esto con alt, me genero una instancia, ¿sí? Acá es diferente. Yo acá tengo el rombo del alien y acá tengo un rombo, pero vacío. Este está lleno y este está vacío. El vacío quiere decir que es una instancia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significan las instancias. Entonces, este es como que es el papá y estos son los hijitos. Vamos a besar. Me da rara, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo todo, todo, todo lo que haga acá va a repercutir en el resto. Fíjense que si yo vengo al vector de acá y, por ejemplo, cambio algo desde lo vectorial, no sé, hago esto, va a cambiar en el resto, ¿sí? No sé, le cambio, por ejemplo, no sé, supongamos el color. Va a cambiar en todo el resto, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que yo desde mi componente principal puedo hacer cambios que se repliquen en lo demás. Para lo que sea, por ejemplo, le quiero agregar, digo, bueno, esto quiero que en realidad, no sé, que sea un verde saturado ahí y que por ahí tenga un fondo. Pero vamos a hacer como que sea una forma que le voy a meter acá. Voy a meter esto acá. Fíjense lo que sucede, ¿sí? Que yo todo lo que voy metiendo acá repercute en el resto de las instancias. Si entonces digo, bueno, le voy a meter un fondito, lo pongo por acá detrás y voy a hacer que sea un verde un poco más calmado, ¿sí? Lo tiro a gris, voy creando diferentes composiciones, ¿sí? Entonces va a pasar lo mismo en el resto de los elementos. Ahora, si yo, por ejemplo, cambio algo de la instancia, no del componente principal, sino de la instancia, esperen que lo voy a sacar de acá para que se vea mejor. ¿Ven? Este de acá cambia la capa y aparece este rombito lleno. Y acá aparece sin nada, porque es la instancia. Si yo, por ejemplo, cambio algo a mi instancia, supongamos que le voy a agregar, no sé, le voy a agregar stroke. No se va a cambiar en el otro, ¿sí? Porque es una instancia. Yo para cambiar en el resto tengo que cambiar el componente principal. Supongamos que yo agarré y dije, voy a agregarle stroke, le voy a agregar 8. Y después digo, uy, no, la verdad que me quedó horrible y no, no me convence. Quiero volver a como estaba antes. Bueno, es muy sencillo. Desde la herramienta contextual acá arriba, tengo una forma de resetear y volver a la instancia como estaba, ¿sí? Yo cada vez que voy haciendo un cambio y voy interviniendo este elemento, ¿ven? Yo, por ejemplo, le haré stroke al frame en sí. Ya me aparece ahí mismo, fíjense arriba, en la herramienta contextual que me aparece la posibilidad de deshacer lo que hice y volver al componente inicial y ya está. Siempre Figma va a tener como un control Z por si le erramos en algo. Bien, nosotros acá estamos viendo elementos simples que podíamos recién cuando tenía este elemento, agarré y lo creé solito, apreté esto, ¿no? Pero yo puedo crear muchos componentes. Antes de pasar a eso, quiero explicarles otra cosa. Como bien saben, este es el componente principal y estos son instancias. Yo también puedo deshacer la instancia con detach como surgía con los estilos de texto, ¿se acuerdan? De esos estilos que hacíamos de texto o de color. Bueno, lo mismo puedo hacer con los componentes. Puedo deshacerlo y ahí editar libremente mi elemento, ¿sí? Y entonces volvió a tener el frame en celeste en vez de violeta. Fíjense que ahí lo tenía. Fíjense acá también cómo cambian la capa, tuqui. Y ahí volvió a ser un elemento común y corriente. Siempre el control Z lo podemos hacer para volver hacia atrás, ¿sí? Como hago acá que vuelvo y si quiero volver hacia adelante, control Shift Z. Ese es otro comando. Ahí yo voy creando de a un componente. Lo agarro así, tuqui, y creo un componente. Pero también puedo crear un grupo de componentes, ¿sí? En vez de hacer de a uno a la vez, así, tuqui, 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 tuqui. En vez de hacer así, lo que voy a hacer es seleccionar estos seis. Y fíjense que ahora acá en el componente me aparece una flechita para desplegar. Aprieto esa flechita, crear múltiples componentes. Entonces, en vez de poner crear componente ni crear set de componente, pongo crear múltiples componentes. Hago clic y ahí sí veo la diferencia que los tengo a todos por separados. Entonces, volvamos a repasar. Por ejemplo, yo quiero crear un componente solo y me aparece esto solito. Tuqui y me creo el componente, ¿bien? Si yo creo crear varios componentes de manera independiente, los puedo seleccionar todos bajo con esta flechita y pongo crear muchos componentes. En vez de crear uno, pongo crear muchos componentes. Y ahí está, los tengo todos acá al costadito, ¿ven? Y esto a mí me evita de estar creando uno por uno. Entonces, si yo tengo un montón, un montón de elementos, no importa cuántos tengas. Yo los voy a poder crear a todos de una vez sin importar cuántos sean. Por ejemplo, tengo todos estos, selecciono y pongo, fíjense, acá a la izquierda. Acá a la izquierda tengo todos los frames. Si yo puedo crear múltiples componentes, tuqui, listo, ya está, tengo creados. Bien. Nosotros estábamos viendo componentes por separado, pero los componentes se pueden ir agrupando. ¿Se acuerdan que hablamos de moléculas, moléculas, átomos, componentes? Bueno, se van uniendo. Yo, por ejemplo, acá tengo un átomo que es nuestro isotipo de nerdas, pero después este átomo puede estar configurándose en varias situaciones. Puede ser como un ícono dentro de una card, dentro de otra card, de diferentes opciones. Hasta puede estar adentro de un botón. Y como yo estoy creando un sistema atómico que después se va uniendo uno con el otro, fíjense, esto es de material design. Pero podemos ver que si yo voy haciendo clic entrando a los grupos, como vimos en la clase 1, puedo ir viendo cómo se van desplegando estos grupos. Yo entro acá y veo que tengo el contenedor, bajo, por acá tengo el texto, acá tengo la imagen. Entonces van siendo diferentes moléculas que se van uniendo. Acá tengo el botón como un átomo, otro átomo que se unen para juntar dos botones. Después esto se une al texto, el texto se une al título, y así sucesivamente. O sea, no piensen como siempre utilizarlo como un elemento, un componente individual, porque siempre va a estar estructurando diferentes cosas. Y va a suceder lo mismo que explicaba recién con el ícono. Yo todo lo que cambie en mi componente inicial, por más de que sea un componente complejo, porque está creado con muchos otros componentes, va a cambiar en el resto. Veamos, por ejemplo, yo tengo acá picado el isotipo nuestro, y si yo vengo acá y le saco el ojito, se le va a salir al resto. Vengo acá, saco otro ojito y sucede lo mismo. Es básicamente que nosotros vamos creando como legos. Piensen siempre en los legos. Tenemos mi imagen, tenemos un bloque de texto, bloque de botones, y todo eso van construyendo diferentes cuestiones. Bien, vamos bien hasta acá. Acá estamos respondiendo a Greta que preguntó si un componente es igual a un átomo, ¿no? Claro. Greta, por ejemplo, yo acá tengo un átomo, porque es una unidad que no se puede dividir. Pero acá yo tengo mi componente de car, porque yo acá lo que voy haciendo es unir átomos y moléculas que son otros componentes. Eso mismo queremos explicar que podemos unir componentes con componentes con componentes y vamos creando situaciones más complejas. Por ejemplo, vamos a ver otra cuestión. Yo tengo acá, por ejemplo, tengo un título, subtítulo, tuqui, texto. Esperen que voy a crear algo rápido para que se termine de entender. Entonces, yo digo, bueno, esto siempre va a ser, por ejemplo, mi bloque de texto. Entonces, voy a tener acá, no sé, una variable acá. Voy a hacerlo muy así nomás, chicos. No diseño tan feo. A veces. Muy seguido, pero no tanto. A ver, vamos acá. Voy a generar algo así nomás para que se entienda, chicos. Por ahí genero mis distancias. Sí, por ejemplo, esto voy a decir que sea más chico. Entonces, acá digo, bueno, acá tengo un bloque yo, ¿no? Esto va a ser, todo esto lo voy a agrupar y va a ser un componente. Después voy a crear un botón. Que esto no lo vamos a ver porque es más complejo, ¿sí? Pero voy a crear un botón. Después tenemos una sorpresa al final, pero por ahora no vamos a ver sobre esto. Sí, tengo mi botón, acá todo divino, precioso, hermoso. Voy a achicarle la tipografía porque está enorme. Sí, tengo un botón acá. Entonces, esto es otro componente, ¿sí? Entonces, yo acá tengo mi isotipo, que es un átomo. Y los voy a unir. Voy a crear, por ejemplo, esto va a ser, no sé, texto más imagen, supongamos. No sé, cualquier cosa. Bueno, perfecto. Acá creo otro componente. Entonces, ahí yo lo tengo generado, perdón. Voy a agruparlo primero y voy a crear un componente. Entonces, acá tengo este componente que va a ser card y acá tengo mis elementos individuales. Después digo, bueno, perfecto. Entonces, en algunas instancias quizás puede aparecer un botón. No en todas, pero en algunas sí puede aparecer. Bueno, perfecto. Vuelvo a agrupar y creo otro componente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me lo pone individual para tenerlos como elementos por separado, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Acá yo tengo mi isotipo nerdas. Lo tengo bien armadito. Pero yo después puedo ir construyendo. Piénsenlo como los legos de que ustedes van haciendo y van apilando cosas, ¿sí? Piensen en la casa que le decíamos, la pared y demás. Entonces, ustedes pueden ver que lo que está en... Entonces, yo tengo acá mi isotipo nerdas, que es algo individual. Entonces, yo sé que este es el padre de todos. Si yo acá cambio algo, va a repercutir en el resto, ¿sí? Yo acá tengo esto que había armado. Perfecto. Si yo a esto le cambio un color, ahora no se entiende porque por ahí quizás lo tengo con otros nombres, ¿sí? Pero va a repercutir en el resto. Por ejemplo, vamos a material design. Yo en material design tengo chips, tengo checkbox, tengo todos unidades de elementos, botones, que después se pueden unir en un componente que sea una card. Yo después voy a necesitar tarjetas en un momento. Y no voy a tener que estar uniendo botón de nuevo, texto de nuevo, imagen de nuevo, ícono de nuevo. No, ya lo creo por completo porque ya estructuré lo que decíamos como nuestra casita, ¿no? Donde hablábamos que tenemos un átomo, que es un bloque, después generamos una pared y después podemos ir generando cuestiones de lo que es una habitación, una casa. Vuelvan siempre a ese ejemplo básico que hicimos con los legos. Ustedes, por ejemplo, crean muchas paredes y muchas ventanas y después la van recopilando y la van agrupando con otra pared y ventana. Después tienen ese elemento para ir replicando. Bueno, vamos a pegar un repaso y seguimos. Después sí quedan más dudas porque si no se va a hacer muy extenso, ¿sí? Vamos de nuevo. Yo puedo hacer mi componente de manera individual o mi componente de forma masiva, que lo hago seleccionando todos y creando múltiples componentes. Hay cuestiones que no las van a entender ya, 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 ¿sí? Sino que ustedes tienen que visualizar y demás. Nosotros vamos a tener elementos por separados, lo que son los átomos, las moléculas. Esto lo damos para que entiendan que hay cosas que se pueden ir agrupando. Porque, por ejemplo, yo si tengo mis botones por separado de una tarjeta, ¿de qué me sirve tenerlos por separado si yo por ahí lo que más uso son tarjetas? Entonces me creo el componente y yo ya sé que al momento de crear una web voy agarrando este elemento que está compuesto por otros elementos individuales en diferentes instancias, ¿sí? Entonces, este ejemplo de acá. Acá tengo checkbox, tengo botones, ¿sí? Entonces digo, bueno, hay situaciones donde puedo tener un diálogo donde tengan que tildar algunas cuestiones y aceptar o cancelar. Yo no voy a tener que agarrar un botón de nuevo, agarrar un checkbox de nuevo y crearlo, sino que ya tengo esta instancia total creada. Como si fuera la casa, ¿sí? Yo tengo las moléculas, tuki, 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 todos los elementos o átomos y después se agrupan para crear un componente más grande, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora, hay momentos en donde nosotros tenemos que tener variantes. Por ejemplo, si tenemos un botón o un ícono, vamos a usar el ejemplo del botón que es el más obvio, donde digo, bueno, tengo dos colores de botón y dos tamaños de botón. Entonces, en esta instancia yo tengo que crear componentes donde tenga en cuenta esas variantes. La idea, chicos, es siempre simplificar nuestro trabajo, simplificar la biblioteca de componentes y encontrar todo con facilidad. Como les decía, no me sirve de nada tener un montón de checkbox y un montón de botones y después me tengo que poner a armar una card cada vez que la necesite. Una card es, por ejemplo, una tarjeta donde yo tengo una acción, tengo información, tengo una imagen y demás. Yo, la idea es simplificar el trabajo. No tengo que crear cada vez que tengo una cosa, porque si no, me quedaría solamente con átomos y no evolucioné, no agrupé cosas. Entonces, hay momentos también que voy a tener variantes de un mismo tema, por ejemplo, un botón, y donde yo puedo ir configurando estas opciones. Entonces, yo tengo mi botón y digo, no, mira, me traje el botón verde, pero en realidad lo necesitaba este verde, pero más grande. Bueno, yo puedo configurar esas cuestiones. Figma tiene la opción de que al momento de nombrar, si nosotros separamos por barras, vamos creando diferentes propiedades. Por ejemplo, veamos esto de acá, ¿sí? Es complejo, pero hasta que lo pongan en práctica. Vamos despacio para que se entienda. Yo, por ejemplo, tengo un botón, pero que tiene diferentes propiedades. Cada propiedad va a tener un valor. Por ejemplo, tengo un botón que tengo primario, principal y secundario, y que tiene diferentes tamaños también, ¿sí? Entonces, yo todo esto lo voy escribiendo con barras, ¿sí? Entonces, cada vez que escribo algo con barra, por ejemplo, primario y secundario, ven que están acá, primario y secundario, me genera, tuc, 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 acá esta variante, ¿sí? Recuerden que también tienen la teoría ampliada. Todo esto está detallado en el artículo que nos vamos a pasar al final de la clase. Así que no se pongan nerviosos o no se pongan muy ansiosos porque lo van a poder repasar o van a tener esta clase para poder repasarlo. Además, hasta que no se pongan a practicar, no se van a dar cuenta de todo lo que estamos diciendo y por ahí también practicando en vivo lo que hacen es por ahí perderse un poco de lo que vamos explicando acá. La idea es que por ahí vean y después, por ejemplo, si surge alguna duda, nos dejan en la cajita de consultas y lo vemos en la clase de repaso. Y también tenemos esa clase para repasar, así que no pasa nada si no lo entienden ahora ya, ya en el momento porque es difícil. A nosotras nos costó, imagínense, aprenderlo a ustedes también, así que no se preocupen si no se entiende ya. Tengan en cuenta que hay que aprender los procesos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo nombre componente que es el primero que se ubica dentro de los nombres de mi capa. ¿Se acuerdan que podemos nombrar nuestras capas? Bien, acá tenemos, por ejemplo, el nombre del botón y ahí empezamos a hablar de las propiedades. La propiedad puede ser la variable, el tamaño, el estado, si tiene icono o no, ¿sí? Entonces yo pongo siempre el valor. Por ejemplo, la variante va a ser primaria o secundaria. Bueno, perfecto. Tuki, 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 lo pongo acá. La idea es poner con cuestiones que sabemos que van a cambiar entre sí, ¿no? No voy a poner primaria y no voy a tener ninguna otra opción porque es en vano. Bien, después, por ejemplo, tengo a nivel que voy separando por barras, de mi lado derecho van a surgir ciertas cuestiones que se van separando por categorías. Entonces, por ejemplo, el segundo, separo con la barra, me crea una segunda propiedad que es el tamaño y tengo large y small y me lo pone acá, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Después tenemos el estado, que eso es el estado más interactivo, es cuando algo está por ahí presionado o no está habilitado o está así como por default, así normal. Entonces, bueno, separamos con otra barra y ponemos los diferentes estados. Default, presionado, inactivo, ¿sí? Y después acá ponen ícono falso o verdadero. Eso ahora lo vamos a ver. Vamos a ver bien esto a través de este ejemplo nuevamente de Material Design. Lo de la derecha se va a crear totalmente solo, como dice Gre, que, por ejemplo, ¿no? Acá yo selecciono los botones de Material Design de Google y ven, acá están todas mis variantes. Esto que les decía recién, se crea todo acá al costado porque todos los fueron separando al momento de crear componentes con barras. Entonces, yo acá puedo elegir, por ejemplo, ¿no? Estos son componentes principales. Si yo vengo acá, puedo elegir si tiene outline, si tiene texto, si tiene elevado, si tiene un tono, si tiene ícono. Pero yo, para tener todas estas posibilidades, ¿qué tuve que hacer? Crear toda mi base, ¿sí? Todo desde lo más básico para yo poder ir cambiando. Entonces, yo de esta manera voy haciendo un diseño súper versátil porque tengo todas las opciones de cambiar que veo acá, ¿sí? Este es el componente principal, que esto es un set de componentes, que ahora vamos a ver cómo crearlo. Y es acá donde yo digo, bueno, tengo botones llenos. Algunos, todos van a tener diferentes estados. Van a tener el estado común, el over, que es cuando se pasa por encima mi cursor. Por ejemplo, fíjense lo que sucede acá en las capas cuando paso por encima, que va cambiando el comportamiento, ¿sí? Después tengo focus presionado y disable, que es como que está inhabilitado. Bien, después tengo otra variable. Tengo, por ejemplo, no sé, sin relleno, sino con el contorno, el outline, bueno, perfecto. Después sin nada, después con una sombra elevado. Entonces, voy creando un montón, un montón, un montón de situaciones. Ahora vamos a ver cómo hacerlo nosotras mismas, ¿sí? Como dijimos, voy a crear desde acá algo más básico, como lo vimos recién, ¿sí? Yo voy a querer poner que el elemento es botón. Después voy a poner el tipo, que va a ser primario. Estos van a ser mis botones primarios y estos secundarios, ¿sí? O sea que acá voy a tener por ahí que el primario tiene esa diferencia de que está lleno y el otro no. Después el estado, para poner otra variable. No, ¿saben qué? Vamos a hacerlo más sencillo todavía, para que se entienda mejor. Sin estado, porque así complejizamos menos. Bien, empecemos de nuevo. Tengo mis botones, va a ser el componente principal, va a ser botón, lo que va a llamar a todo. Después va a estar el tipo primario y secundario. Y después vamos a decir si tiene icono o no. Entonces, ¿cómo nombro esto? Vamos acá al costado, voy a renombrar la capa, hago doble clic y voy a decir, mi elemento se va a llamar botón. Todos estos van a ser botón. Van a ser diferentes, van a tener variables, pero todos van a ser botón. Bien. Botón, barra, voy a poner que es el primario, barra. Y acá fíjense que les tiro un secretito que en realidad es una introducción a algo más avanzado sobre una noticia que le vamos a dar ahora. Yo acá le voy a poner que el ícono está apagado. Le voy a poner off. Vamos a nombrar este. Botón, ven que esto se va entendiendo más cuando se va a la práctica. Botón, voy a poner que sigue siendo el principal, el primario, porque tiene el relleno. Primario. Y acá, en este caso, el ícono está prendido. Entonces le pongo on. Ahora vamos a este. Yo, a medida que voy separando por barras, van a ver lo que va a suceder. Voy a nombrar esto. Botón. Este va a ser el secundario. ¿Por qué? Porque tiene menos pregnancia. No llama tanto la atención como este, ¿sí? Botón, secundario. Y voy a poner que el ícono está apagado. Entonces yo voy ordenando de esta manera, como me lo estructuré acá con esta ayuda a memoria. Botón, tipo e ícono. Esta primera palabra va a ser lo que va a nombrar a todo el componente en sí. Vamos de nuevo. Botón, secundario. Y acá le voy a poner on. ¿Sí? Como que está prendido. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado cómo hacer, que había la opción de hacer un set de componentes? Bueno, es para esta opción donde nosotros tenemos muchas, tenemos propiedades y valores, ¿sí? Donde tenemos variables dentro de nuestro mismo elemento. Entonces yo hago clic acá y creo un set de componentes. Y lo que va a suceder es que acá me pone las dos propiedades que yo puse. Primero es el tipo, que varía entre primario y secundario. Y después tengo la variable del ícono. ¿Sí? Tengo on, off. Entonces fíjense, yo tengo acá mi set de componentes con todas las variables que puedo tener. Entonces yo, por ejemplo, quiero aplicar el botón en algún elemento. Yo a mis componentes puedo acceder desde Asset. Los puedo ver acá, ¿sí? En este momento yo lo que voy a hacer es, ven, los voy viendo según el frame que lo tengo. Esta es la página 9, entonces aparece ahí. Pero ahora voy a solamente meterme acá adentro y copiar para generar una instancia. Si no, lo buscan como les ponemos en la documentación con estos tips extra. Ponemos botón y me va a buscar el elemento que yo cree. En Asset buscan un montón de componentes. Bien, esto yo sé que es una instancia porque este es mi componente principal que es botón y agrupa todo. Yo me hice una duplicación donde, no duplicación, dupliqué, hice una instancia. Entonces yo acá puedo poner secundario, primario. Y acá fíjense este tip extra que le damos. Les pongo con un switch. Esto es porque es una operación booleana. Yo a todo lo que le pongan on, off o falso y verdadero, en inglés, true, false, va a generar esta opción donde tengo un switch para activar y desactivar, ¿sí? Esto porque yo no le puse con icono, sin icono, sino que puse on, off. Entonces me genera esto. Entonces acá es donde yo tengo dos propiedades. Tengo si tiene icono y si es principal o secundario. Y después le voy agregando todas las variables, ¿sí? Entonces yo me olvido de tener que estar haciendo y hacer un montón de componentes e ir a uno preciso. Porque fíjense que si yo hiciera como este de acá, que hice múltiples componentes, fíjense lo que pasaría. Yo acá, si yo lo estuviera nombrado normal, lo que sucede es que voy a tener que ir, volver a esto y copiar uno específico. Yo no lo voy a poder configurar desde mi panel derecho, sino que yo voy a tener que agarrar y decir, uy, necesito, me equivoqué, necesito el botón secundario. Bueno, tengo que volver y tengo que buscar ese. No, acá simplemente tengo siempre el mismo elemento que le pongo todas las variables que necesito. Bien, ¿hay alguna consulta hasta acá? Es un tema pesado, es complejo, pero solamente se aprende a través del error y desde la práctica, ¿sí? Todo esto ustedes en el artículo ampliado que les vamos a pasar al final de la clase, como siempre, tienen todo, todo, todo especificado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos todo explicado paso a paso. Esto de, por ejemplo, el diseño de componentes que requiere que por ahí sean más complejos, donde tienen acá un componente, otro componente, otro, otro, y se agrupa en otros componentes generales. Después, tienen cómo funciona, qué sucede, tienen videos, tienen todo súper específico. ¿Qué pasa si cambio el componente principal? ¿Qué pasa si cambio una instancia que no repercute en la otra? ¿Ven? Acá vemos lo de los componentes complejos. Acá está mejor explicado. Tengo un componente individual, otro individual, otro individual, otro individual, que se unen para crear un componente más complejo. Y después vamos generando variables, ¿sí? Fíjense cómo repercuten en el resto. Hasta entenderlo, una vez que se ponen a practicar, van a ver que es sencillo. Y si no les resulta sencillo, nos dicen, che, maya, we, no entiendo. Y nos dejan ahí en la cajita de preguntas. Esto como crear múltiples componentes. Y acá es donde venimos al set de componentes. No se asusten que esto es cuestión de práctica y cuestión de errarle. Yo hasta que entendí que era todo por separar con la barra. De las operaciones Julianas es difícil también, así que práctica, práctica, práctica. No queda otra alternativa. Sí, totalmente. Además, no se asusten. ¿Qué puede pasar más allá de que se les rompa el componente y no funcione? Nada más. Y así es como se aprende. Después pueden seguir agregando variantes y demás, pero eso es un tema más complejo. Yo les recomiendo siempre que nombren bien, que se hagan un machete de última, que digan, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el nombre de mi caja de elementos? ¿Sí? Que acá le puse botón. Nombre de componentes y va a ser la propiedad que le ponemos el valor de cada uno, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a hacer un segundo descansito. Para que si quedan dudas, ¿y puedo agregar algo más a ese set si quiero agregar una característica? Sí, exactamente. Puedes agregar haciendo acá en el más, por ejemplo, crear una variante más y acá vas determinando, ¿sí? Qué distancia es. Puedes crear uno nuevo, por ejemplo. Le cambiamos el color. Y acá no es primario, no es secundario, sino que es acento, ¿sí? Ahí creé una nueva instancia. Entonces, fíjense que ahora tengo estos tres. Y cuando voy a aplicar acá, no tengo estos dos, sino que tengo uno más, ¿sí? Toquen, rompan todo. Rompan todo que les va a salir un montón de cosas lindas. Miren, les voy a mostrar a mí, al día de hoy, me cuesta un montón. Esperen que, esperen un segundito que busco y les muestro. Pero saben que a mí me cuesta un montón todo esto. Es algo que lleva tiempo, lleva práctica, horas de romperse la cabeza y un montón de cuestiones para poder empezar a crear cosas así más complejas. No es algo que sale de un día para el otro. Esperen que les quiero mostrar algo. Yo arranqué como ustedes cuando me hablaban de componentes y Atomic, Design, y digo, ¿qué es esto? Y, bueno, aprendí mediante la práctica y leer y leer y leer que ustedes no van a tener que hacer tanto eso porque ya les vamos a dar todo en conjunto. ¿Ven? Por ejemplo, yo estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Me voy anotando todo y voy diciendo, bueno, el switch lo tengo en prendido, en tamaño, secundario, apagado y estado, ¿sí? Entonces, digo, bueno, a ver, primero es que tiene ícono o no tiene ícono. Después, ¿ven? Vamos haciendo así. Entonces, yo acá digo, bueno, acá tengo mi switch. Le puedo cambiar si es mediano, si es pequeño, si tiene ícono o no tiene, cuál es el estado, si está seleccionado. Por ejemplo, cuando vos ya lo apretaste, bueno, aparece así, ¿sí? Entonces, esto, no hay otra forma de aprender que sea, estoy buscando una forma de decir, que sea matándose a palos, ¿sí? Así que, paciencia y son procesos. Saben que con nosotras van a contar todas las veces que quieran y aprovechen las clases de consulta. Por más de que no puedan venir, nos dejan ahí la consulta depositada y ya está. Nosotros lo vemos y revisamos. Bien, hasta ahora consulta sobre esto nada, ¿no? Bueno, a nosotras nos pasó que hicimos toda una aplicación y nos dimos cuenta de esto mucho más adelante. O sea, como un año después de que se podía hacer todo esto. Y habíamos creado cada una de las instancias. Quizás ahora no lo necesiten, pero en otros momentos puede ser que sí. De que, por ejemplo, no sé, generen un posteo y sean diferentes tipos de placa. Que en algunas aparezca una placa con texto y un call to action y en otras no. Nos pueden llevar a un montón de otras cuestiones. No tiene que ser sí o sí aplicaciones y web. Así que, bueno, vamos a hacer otro descanso. Bien, un descansito de tres minutos y volvemos. Buenas. Volvimos. Vamos a prender un cachito la cámara. Ahí va. Chicos, les comentamos. Esto que estuvimos viendo recién, vieron, de los componentes y variantes, en realidad es como un paso más avanzado. Esto es un extra. No es algo, o sea, lo principal es entender el componente. El resto de las funciones que explicamos es un complementario. Hay gente que por ahí lo necesita usar y otros que no. Entonces, por ahí, si queda alguna duda y demás, lo repasamos la clase de repaso. Pero estas dos clases que quedan ya son un poquito más complejas, ¿sí? Ya vimos color, vimos tipografías, vimos cómo es toda la interfaz de Figma, cómo hacer grupos, cómo nombrar las capas, ¿sí? Entonces, por ahí no podemos ir volviendo a temas anteriores. Pero estos temitas vamos como subiendo cada vez un escaloncito más. No hay otra manera de entender algunas cosas que sea desde la práctica y desde el equivocarse. Nosotras hubo momentos en que hicimos todas estas instancias de botones como componentes por separado. Y después dijimos, che, no, mirá, está esto. Nombrando a través de barras podemos separar los componentes. Los plugins nos van a ayudar a sistematizar un montón de cosas. Son como aplicaciones que tiene dentro Figma donde rápidamente, por medio de un par de clics, podemos agilizar y optimizar una banda de cosas. Lo que tiene Figma es que es súper intuitivo y todo es súper sencillo de entender. Entonces, está bueno esto de que yo una vez que conocí los plugins y conocí también la comunidad de Figma, utilizo un montón de cosas de ahí porque está muy bueno. Ahora les vamos a pasar el dato. Entonces, de esta manera, por ahí simplificamos nuestros procesos de diseño, porque por ahí queremos una ilustración, un gradiente o cuestiones más complejas como de prototipado. Bueno, lo podemos ir a buscar un plugin donde trae toda la información detallada de quién lo hizo, para qué sirve, cómo aplicarlo y demás. Entonces, vamos a ir a la práctica. Vamos a ver esto. Nosotros los plugins lo podemos aplicar de manera muy simple. Podemos buscar varios plugins. Por ejemplo, venimos a la flechita de Figma, perdón, venimos a la casita de Figma y vamos a bajar esto. Por ejemplo, perdón, estaba con el del trabajo. Bajamos, tenemos nuestro perfil. Fíjense que yo tengo varios, el mío personal del trabajo como freelance, el de nerdas y el de mi laburo. Y acá tengo una sección que se llama comunidad. Como yo tengo varios perfiles, tengo que seleccionar con qué perfil entro. Pero si tienen uno solo, no pasa esto. Entonces, desde acá podemos buscar un montón de cosas. Una de ellas son los plugins, ¿sí? Por ejemplo, puedo buscar desde este buscador, donde veo un montón de cosas de la comunidad, que puedo ver temas de templates, un montón, un montón de cosas. Design systems, para los que quedaron con dudas, o lo de material design, por ejemplo, también lo tienen ahí. Y puedo, por ejemplo, vengo acá, digo, bueno, necesito para Figma y necesito plugins. Una de las maneras de buscarlos es de esta. Y tengo mucha, mucha cantidad de plugins. Y acá, por ejemplo, si me interesa alguno, puedo decir, bueno, a ver, yo algo que hago, que lo aprendí hace poco, es poner, buscar los más populares. Entonces, yo de esta manera sé que lo descargó mucha gente y mucha gente lo usa. Entonces, todos estos principales puedo ver que, bueno, perfecto, digo, un montón de gente lo usa. Por ejemplo, esto de auto layout y demás. Hay plugins que te simplifican ese proceso. O, por ejemplo, pantallas responsive, donde hacemos los... ¿Estás soqueada? Me parece. No, me levanté las seis hoy. Es eso. Hacemos los breakpoints, por ejemplo, donde tenemos pantalla de celular, tablet y una pantalla de escritorio. Bueno, lo podemos hacer también con un plugin. Hay un montón de cosas que se optimizan. Yo lo que hago, por ejemplo, digo, bueno, a ver, me interesa esta de YFrame. Perfecto. Vengo acá, hago clic y empiezo a leer. ¿No? Digo, bueno, a ver de qué trata. Veo demás cuestiones, ¿sí? Y digo, bueno, lo voy a activar. Yo lo puedo activar haciendo clic acá. Me va a abrir como una nueva pestaña. Y acá le pongo RAM, ¿sí? Que corra esto. Entonces, ahí yo ya lo activé. ¿Ven? Me abre esto. Y acá, por ejemplo, este que instale se llama YFrame. ¿Se acuerdan de esa estructura alámbrica que dijimos que es una estructura para organizar contenido? Bueno, esto en vez de yo ponerme a bocetar cada cosa, lo que hace es que lo tenga acá dividido por categorías, ¿sí? Este es un ejemplo de plugin. Después hay muchos más. Justo le traemos cinco plugins para que les pueda ayudar a simplificar su trabajo. Otra manera de buscarlos es, por ejemplo, haciendo clic acá. Pueden buscar desde acá. Por ejemplo, busco algo de ilustración. Entonces, digo, bueno, yo tengo instalado mi Figma este, pero después tenés en comunidad todos estos. También es más sencillo entrar desde acá. Otra forma es haciendo clic en el menú, plugins, y voy a buscar desde acá. Otra forma. Hay muchas formas. Eso es lo bueno de Figma que como tiene tan testeada su interfaz, tenemos mil maneras de entrar al mismo tema. ¿Sí? Si buscamos más plugins, haciendo clic derecho. Si no, otra forma es, por ejemplo, con la barra de acá, buscamos y decimos, bueno, quiero buscar un plugin de íconos. Todo esto está detallado en la documentación ampliada que pueden consultar y ver diferentes maneras de hacer lo mismo. Entonces, acá le traemos algunos recomendados. Uno es Iconify, que tiene íconos, una banda, una banda de íconos, un montón, 100.000. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo entro a plugins y digo, bueno, voy a ver este. Acá ya no lo encuentro porque tengo muchos instalados. Bueno, lo busco y acá le pongo Run y acá me va a abrir. Yo no puedo abrir más de un plugin a la vez, ¿sí? Entonces, acá veo que se me abre una ventana modal y acá tengo, por ejemplo, yo ya había hecho una búsqueda que era de imagen. Pero, por ejemplo, si no tengo nada, si no lo utilizo nunca, me va a aparecer categorías de íconos. Tengo de Material Design, de Bootstrap, de un montón de categorías, ¿sí? Yo puedo entrar y ver cada una de estas categorías y buscar el ícono. Si me gusta un ícono, entonces puedo hacer clic en el ícono, poner Importar, le puedo cambiar el color si quisiera, ¿sí? Puedo cambiar el color al que quiero. Y puedo poner Importar, pero lo que sucede a veces es que te lo tira por cualquier lado. A mí me resulta más sencillo. Clic sostenido, arrastrar y tiro. Otra forma, por ejemplo, es de buscar algo. Por ejemplo, si yo quiero buscar una estrella, bueno, pongo Start y busco en todos mis íconos. Y acá me van a aparecer todos los íconos que tenga una estrella de diferentes colecciones. Me van a aparecer de Material Design. Es como las familias tipográficas, pero bueno, de íconos. Entonces, yo voy encontrando diferentes formas y diferentes estrellas y voy a ver diferentes aspectos. Digo, bueno, esta es muy puntiaguda. Quizás necesito algo más amable. Ah, bueno, tengo esta. Perfecto. Y ahí van buscando, ¿sí? Fíjense, utilícenlo, rompan, vean, hagan todo. Y de esa manera pueden aprender. Lo copado de esto es que les importa siempre el archivo vectorial. Entonces, con esto pueden escalarlo y pueden ir cambiando los colores e intervenirlo. Bueno, después tenemos, buenísimo, los gradientes, UI gradients, que por ejemplo acá lo que hacemos es, supongamos que, no sé, tenemos justo este frame que decimos, bueno, yo le quiero aplicar un gradiente a esto, a este rectángulo de acá. Bueno, perfecto. Voy a buscar este plugin. Voy a buscarlo. Me aparece acá. Pongo run. Y acá aplico diferentes gradientes. ¿Sí? Todo esto lo tienen documentado en la teoría ampliada y tienen todo súper especificado con los links. Entonces, por ejemplo, acá supongamos que dicen, bueno, quiero un gradiente que sea un poquito más complejo. Bueno, perfecto. Selecciono este. Y, por ejemplo, acá veo el gradiente, hago clic acá y puedo ir configurando todo esto. Entonces, todo esto que aprendimos de hacer, el gradiente de cero, lo evitamos y vamos configurando en base a esto. Decimos, bueno, perfecto. Tengo este gradiente, lo voy a cambiar por otras variantes. ¿Sí? Voy a ir configurando yo misma y lo vamos modificando. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera lo podemos hacer todo mucho más sencillo. Otro plugin que recomendamos es Amplash, que este. Amplash tiene un montón, un montón de fotografías con mucha calidad. Entonces, con este plugin lo que pueden hacer es buscar imágenes específicas o le va generando como ciertas categorías, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a nivel editorial nos aparecen algunas cosas. Después tenemos preset que podemos tirar como imágenes random o buscar. Por ejemplo, podemos buscar, no sé, art. Voy a buscar y me aparece la imagen. ¿Qué hago? Clic y ya directamente me va a importar la imagen, ¿sí? Ahí está. Ahí la tengo. Pero fíjense la calidad que tiene esta imagen que supera mi frame. Exactamente. Es un banco de imágenes muy conocido y tiene derechos. Obviamente que siempre lo ideal es mencionar a estas personas. Ahí siempre estas cuestiones las pueden consultar mismo dentro de cuando lo van a activar al plugin. Ahí pueden leer todo. Después tenemos escalas tipográficas. Recuerdan que nosotros les dijimos, che, chicos, necesitamos para este trabajo práctico que hagan escalas tipográficas. Bueno, hay un plugin que se lo hace por default. Voy a borrar esta imagen. Por ejemplo, acá puedo decir, bueno, con types scales, tengo, por ejemplo, puedo decir, bueno, dos, por ejemplo, tengo una estructura, tengo una base que le pongo el cuerpo, la cantidad que quiero que escale hacia abajo. ¿Ven? Entonces voy generando más, voy generando menos, ¿sí? Voy poniendo el interlineado, todas estas cuestiones que fuimos viendo. Y después decimos, bueno, listo, estoy conforme. Bueno, lo generamos. Y acá nos genera un frame con toda la escala tipográfica. Hasta ahora es bastante simple. Es un plugin que se creó hace muy poquito, entonces tiene muchas cositas por ahí que no son tan intuitivas. Pero acá después nosotros decimos, bueno, listo, yo ya tengo mi escala tipográfica. Ahora solamente le voy a poner la tipografía que yo necesito, ¿sí? Y la variable de la tipografía en caso de necesitarlo. Entonces, ahí vamos configurando todo y yo ya no tengo que pensar las escalas porque ya las tengo creadas y ya puedo decir, bueno, creo mi estilo de texto en base a esta escala. Vamos al último ejemplo. Blush es un plugin que es de ilustraciones, ¿sí? Acá tenemos un montón de bibliotecas a las que podemos acceder, ¿ven? Podemos acceder a un montón, a un montón de ilustraciones. Hay algunas, obviamente, que son por ahí premium que hay que pagar. Acá podemos poner, por ejemplo, en tamaño pequeño de PNG o medium. Acá lo que sucede es que, por ejemplo, el SVG es pago, ¿sí? Entonces decimos, bueno, voy a entrar a personajes. Hago clic e importo un personaje y puedo ir cambiando algunas cuestiones. Por ejemplo, el pelo, ¿sí? Voy a ponerlo acá para que se vea mejor. Voy a cambiarle el pelo. Por ahí, no sé, quiero que tenga barba, ¿sí? Y vamos configurando toda mi ilustración, ¿sí? Tienen un montón, un montón de configuraciones. Está muy bueno. Así que nada, hasta ahora les trajimos esos plugins para no volverlos locos. Experimenten, jueguen, aprovechen para este trabajo práctico por ahí para hacerlo de esta manera. Vamos ya finalizando esta clase. El material brindado de esta clase va a ser la teoría ampliada. Tienen el artículo completo. Ahora Maya les va a pasar todos los links. Les va a estar mandando todo un documento. Ahí tienen la teoría ampliada. Y ahora les va a pasar todos los links que estuvimos viendo. En el artículo completo, recuerden que ahí detallamos todo el paso a paso. Si algo no se entendió, lean el artículo. Es como tenernos a nosotros ahí hablando. ¿Sí? Pero con un artículo. Nos toma mucho tiempo todo este trabajo, pero porque queremos que quede claro y que se entienda y lo disfruten. Entonces ahí tienen todo de nuevo redactado. Tienen bibliografía a la que puedan acceder. ¿Viste? Tienen ahí la bibliografía para seguir profundizando en esos artículos y leer en los artículos que nos basamos. La mayoría está en inglés. No hay mucho recurso en español. ¿Sí? Después tenemos el ejercicio práctico. El ejercicio práctico de esta vez va a contar en un diseño libre. Diseñen. ¿Sí? Que ahora están reafilados. Nori, Vero, tantos afiladísimos con los diseños. Así que vamos a ponernos más exigentes. Tienen que crear mínimo cinco componentes. El componente padre, como decíamos. Y las instancias, que es cuando lo copian. ¿Sí? Solo eso. Cinco componentes principales y diez instancias. Los que quieran, los que quieran y sean por ahí un poco más jugados y quieran aprender un poquito más algo más avanzado, pueden aplicar valores y propiedades, como vimos con esto de las barras, al menos tres componentes. El ítem 3 es opcional al que quiera por ahí aplicar un poquito más sobre todo esto. Recuerden que las clases de corrección son el 7, va a ser el 7 de diciembre a las 19 horas. El día anterior, el 6, vamos a estar alargando por Instagram una cajita de preguntas donde ustedes ahí nos depositan sus preguntas de algo que no hayan entendido, que hayan practicado, hayan leído y no entendieron. Bueno, perfecto. Lo repasamos ahí. Hasta acá llegamos. Como siempre, acá viene lo que decía Greta, el espacio de publicidad. Síganos en nuestras cuentas. Es material gratuito el que creamos. Es un trabajo extra. A nosotras nos sirven un montón cuando nos dejan comentarios en YouTube, cuando suben una historia y nos etiquetan en Instagram, cuando nos dejan comentarios, like, comparten. Todo eso a nosotras nos sirve muchísimo porque eso logra que a más gente le llegue el trabajo que hacemos. Nuestra idea es seguir brindando contenido gratuito. Creo que no hay placa, pero algo que quería anunciar es que, como vimos recién, el tema de... Bueno, como vimos recién, vimos un temita un poquito más avanzado de componentes. Eso es porque le estuvimos dando una introducción de lo que va a ser el curso 2 de Figma para no diseñadores. Donde acá vamos a ver tema por tema de manera más profunda, como esto de las variantes, en mayor profundidad, sobre temas específicos. Y por ahí vamos a tocar algunos temitas más avanzados que nos vimos acá, que es un tema como era un curso inicial para que todos estemos en la misma sintonía y después ir escalando. Y si va resultando y sigue funcionando todo esto, la idea es llegar a animación, a prototipado y a otras cosas. Nosotras amamos enseñar, amamos compartir. Así que si a ustedes les sirve y les podemos facilitar su trabajo o dolores de cabeza, a nosotros sumimos el alma. Para aquellos que quieran aportar, no es necesario. Es un poco pasar la gorra. Tenemos el cafecito a 50 pesos para aquellos que quieran apoyar el proyecto Nerdas. A nosotras esto nos sirve por ahí para ir evolucionando, por ahí de brindar contenido con mayor calidad, de comprar la cámara, de comprar un micrófono y otras cuestiones. Así que nada, aquellos que quieran aportar, estamos como Nerdas Studio en cafecito. Le agradecemos a todos lo que apoyaron. La verdad que no sabíamos que iba a haber tanta gente linda. Así que nada, les agradecemos un montón. Los queremos una banda. Nos acompañaron durante todo este proceso. Ya nos queda la clase que viene. La última. Así que no la del miércoles, sino la del viernes. Ya es la final. Y pasó muy rápido. La verdad que pasó muy rápido. Es algo que creamos durante 5 o 6 meses, que se dio rapidísimo y no lo podemos creer. Así que nada, la idea es esa, de que a nosotras todo esto, aprenderlo, nos llevó años de estudio, años de comprar libros y demás. Y queremos como escupirles toda la información y que les sirva. Así que ayúdennos con un like, un comentario y compartir, que es un montón para nosotras. Muchas, muchas gracias por todo. Y recuerden que el martes vamos a estar grabando la cajita de consultas para el otro día. Y bueno, y nos vemos el fin de semana. Sí, pregunten todo lo que necesitan. Si no pueden asistir, no importa. Creo que Greta la otra vez no pudo asistir y dejó la preguntita y lo fuimos viendo y después queda grabado. Así que, bueno, muchas gracias por todos, chicos. Que tengan un lindo fin de y descansen. Vean el partido mañana. No renieguen, por favor, que nos venimos viejos. Así que.